Lo que venimos a comunicar es la apertura de las inscripciones para la realización de los distintos procesos que tenemos programados en el corriente año. No es un taller, es un proceso y tiene tres momentos bien diferenciados. En el primer momento es como se aplican las técnicas, los test, los recursos auxiliares para ir viendo, analizando los intereses, las actitudes y las dificultades que este orientado trae a la hora de realizar el proceso. Información que ahí yo, la modalidad es trabajar con estudiantes avanzados por lo general de la carrera de psicopedagogía para que después lleguen al tercer momento del proceso que es elección de carrera de manera autónoma, madura, sin dudas, conociendo todo lo que tienen que conocer. Y también otra cosa muy, pero muy importante es que hacemos reorientación. Ustedes no saben la cantidad de casos así recurrentes que ocurren en nuestra universidad. E ingresan a una carrera creyendo que era y resulta que cuando están cursando no era. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yo creí que y ahora no me gusta y ¿cómo hago? Me siento mal, voy a defraudar a mi familia. Reorientación es asistencial, volver a hacer que ese chico cría en él y cuáles fueron las causas que ocurrieron para que abandone. Porque no abandona tan fácilmente, sino con un grado de frustración, como yo te digo, doble, personal y familiar.